Es considerado el animal más rápido del mundo, lo que lo convierte en uno de los más peligrosos. Si fueras un ave, no quisieras estar en medio de su camino. ¿Cuánto miden? ¿Hacia dónde van? ¿De qué se alimentan? Todo esto y más a continuación en Datos Curiosos de los Halcones Peregrinos. Su tamaño los hace ser una de las aves más temidas, ya que pueden llegar a medir hasta los 58 centímetros cuando son adultos, mientras que la longitud de sus alas pueden llegar a medir hasta 120 centímetros. Por si fuera poco, su peso puede llegar a andar desde los 0.3 hasta 1 kilogramos cuando son adultos, esto aplica para los machos, mientras que para las hembras pueden llegar a pesar desde los 0.7 hasta los 1.5 kilogramos cuando son adultos. Ellos viajan desde la parte norte del mundo, como Canadá y Estados Unidos, y viajan hasta la parte sur como Perú, Colombia, Argentina y Brasil, todo esto para mantenerse invernando. Suelen alimentarse con cualquier animal terrestre, marino o aéreo que esté a su disposición, aunque preferiblemente ellos siempre se alimentan con aves más pequeñas al igual que cualquier otro depredador. Aunque ellos decidan viajar a no más de 100 kilómetros por hora, ellos son considerados las aves más rápidas del mundo, y no solamente las aves, sino también los animales en general más rápidos del mundo, ya que pueden alcanzar los 322 kilómetros por hora, mientras que cuando su vuelo es en picada, ellos pueden alcanzar hasta los 390 kilómetros por hora. El color de sus plumas puede variar en cualquier parte de su cuerpo, pero la que más predomina es el color gris. Su apareamiento es algo peculiar, ya que ellos suelen hacerlo una vez al año, en el mismo lugar, y buscan siempre la misma hembra para realizarlo. Si no te sabías alguno de estos datos, o es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, deja tu poderoso like y suscríbete, que no te cuesta nada. Además, ¿te gustaría alguna temática especial para un próximo video? Déjamelo saber acá en los comentarios. Adiós.